La procuradora Lisa Madigan anunció hoy una nueva demanda en contra de cuatro empresas que se dedican a modificar préstamos hipotecarios, Legal Modification Network, C-Trust Legal Service, Loan Litigators y Exepol. Martina dice ser una de las afectadas. Asegura que no le cumplieron lo que le prometieron. A ese abogado que me estafó, yo no le deseo nada malo, que Dios lo bendiga y que tenga ese corazón para que no pueda seguir haciendo daño. La procuradora alega mediante la demanda que las empresas pedían de entre 2 mil a 3 mil dólares de enganche como adelanto por transacciones que supuestamente no fueron hechas debidamente y se enlistan a decenas de personas afectadas. Ellos no hablan con su prestamista, ellos no hacen la modificación y ellos no salvan su casa. La gente debe estar alerta y saber que hay información y ayuda gratuita a través de esta oficina o la oficina de vivienda. Nosotros queremos informar y educar para que no sean víctimas de este tipo de fraude. Queremos que sepan ciertas señales que pueden reconocer de antemano, por ejemplo, si alguien les está cobrando dinero poderandado. ¿Qué preocupa eso? ¡Gracias!